Bueno, imagínense que preparando este tema, estaba recordando algo que pasaba en mi colegio. Mi mamá pasaba, ella dice que pasaba todos los días en el colegio, porque yo era buen estudiante, no te sé la ironía, ¿no? Entonces, mi mamá siempre la llamaban, ahí está otra vez el del lunar, ahí está otra vez el del lunar, y mi mamá pasaba ya, y mi mamá ya estaba desgastada emocionalmente con eso. Porque en realidad yo no era el niño travieso, no, yo era, a mí me gustaba andar con los malos, malos, malos. Entonces resulta que mi mamá fue un boletín, fue a una entrega de boletines, y recuerdo que estaban todos los profesores así, o sea, me sentía como en el tribunal, y estaba hasta la rectora ahí del colegio, y empezaban a decirme, tú eres ese pecador, algo así, me sentía así, tú, tú, y empezaron a decirle a mi mamá y a mi mamá, pero hubo un profesor que vio otra perspectiva de mí. Hubo un profesor que le dijo a mi mamá, ah, entonces ya mi mamá dijo como que, ah, ¿qué me va a decir, profe? ¿Qué me va a decir de mi hijo? Y el profesor dijo, tranquila, señora María B, hoy voy a resaltar las virtudes de su hijo, su hijo tan, 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 y yo dije, wow, recordando, recordando eso dije, ese profesor tuvo otra perspectiva de mí, mientras los demás tenían una perspectiva que en realidad sí la era, sí la era, no me voy a decir, sí la era, pero él en todo eso vio otra perspectiva de mí, y exaltó mis virtudes, dijo, sí, tiene que trabajar esto, 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 y vio otra perspectiva. Y eso es lo que vengo a hablarles en esta noche, iglesia, todos nosotros tenemos que tener otra perspectiva de las cosas, siempre, porque Dios tiene otra perspectiva de nosotros. Si Dios no tuviera otra perspectiva de nosotros, nosotros no estuviéramos hoy aquí, ninguno, por eso Dios tiene otra perspectiva de nosotros. Y hoy les vengo a hablar de un personaje que no es tan popular, no es esos personajes tipo Jesús Daviogia que se toma una selfie y 12.000 reproducciones de una vez en 10 minutos, no, no es ese tipo de personajes, pero era un gran profeta de Dios, un gran profeta de Dios. Y siempre que leo la historia de este profeta, siempre digo, Señor, yo quiero tener esa unción que tiene ese profeta. Era una unción de restauración, Dios lo usaba de una manera impresionante, para traer restauración al pueblo de Israel. Y ese profeta se llama Jonás. Pero nosotros tenemos una perspectiva de Jonás. Jonás era un hombre que desobedeció a Dios, ¿cierto? Esa es la perspectiva que tenemos de Jonás, que desobedeció a Dios, que tomó malas decisiones y por eso pasó tiempos muy difíciles, porque se fue en contra de la voluntad de Dios. Pero hoy yo quiero, iglesia, que ustedes vean otra perspectiva de esta historia y verán que aún en medio de ese camino difícil que tuvo Jonás, ahí estuvo la gracia de Dios. Y hoy yo declaro que en todos esos caminos difíciles que estás pasando, ciertamente por tus decisiones, vas a ver la gracia de Dios. Por eso yo inventé un hashtag, en realidad inventé dos. Y el primer hashtag de esta noche es En los zapatos de Jonás. Dígale a la persona que tiene al lado, hoy quiero ponerme en tus zapatos. Y estuve hablando con mis amigos de aquí de la iglesia y creo que en Escaladores y Teens vamos a hacer un día de ponernos en los zapatos del otro. Entonces tenemos este hashtag, miren, En los zapatos de Jonás. Denle un aplauso a Katina, por favor. Porque siempre es bueno ponernos en los zapatos de la otra persona aunque esa persona esté pasando momentos difíciles por sus decisiones. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Y leyendo la historia yo dije, Señor, no quiero ver esa perspectiva de Jonás porque Jonás era un gran profeta. Yo no quiero ver esa perspectiva y le orar al Señor para que me diera otra perspectiva. Y yo creo por qué Jonás estuvo en desobediencia. Por qué Jonás quiso coger otro camino que no era el camino que Dios quería. Y lo primero que creo que por la cual Jonás desobedeció a Dios fue porque Dios le hizo una petición a Jonás en un tiempo muy difícil. Muchos no conocemos la historia de Jonás, pero la historia de Jonás es bastante apasionante. El tiempo en que vivió Jonás era un tiempo difícil en Israel. Israel se había dividido. Estaba ya el reino del norte donde su capital era Samaria y todos los reyes le habían dado la espalda a Dios. Y estaban las únicas dos tribus que quedaron en el sur, que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que es el rey David, José, Jesús, todo eso. José, el papá de Jesús, papá de Jesús. No José, José, sino el papá de Jesús. Todos ellos eran de la tribu de Judá. Pero Jonás era de las tribus del norte. Y era un gran profeta ahí. Y resulta que hubo un rey muy malo en esos reinos del norte. Veamos Segunda de Reyes 14, 23, 25. En el año 15, de Amasías, hijo de Jonás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Diga Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamas hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitay, profeta que fue de Gátefer. Entonces vean cómo Jonás, Dios le daba esa unción para hablar palabras de restauración. Pero tal vez Jonás tenía una perspectiva de él mismo y de todo lo que estaba viviendo que no lo dejaba ver todo lo que hacía Dios a través de él. Y eso tal vez nos pasa a todos nosotros. Muchas veces, por estar viendo una sola cara de la moneda, no vemos todo lo que Dios hace. Y la otra cara de la moneda, sea por las decisiones que hayamos tomado, o sea porque no, siempre es bueno ver la otra cara de la moneda. Porque aquí en la tierra, cuando nosotros nos las embarramos, la justicia del hombre nos condena. ¿Sí o no? La justicia del hombre se sienta en la silla del juez y tú eres ese pecador. Pero en los cielos Dios te está diciendo tú eres mi hijo amado. Yo tengo complacencia de ti. Yo te voy a usar. Yo voy a restaurar tu casa. Yo voy a restaurar tu familia. Y eso es lo que Dios quiere que veamos hoy a pesar de las decisiones que tomamos que nos han metido en tiempos difíciles. Entonces resulta que Jonás era profeta y un día se levantó a hacer el devocional a las cuatro de la mañana porque los profetas oran a las cuatro de la mañana. ¿Sí o no? Entonces se levantan a las cuatro de la mañana y yo me printo a Jonás escuchando mi esperanza está en Jesús. Y él le decía gracias Señor. Gracias porque todos estos gobernantes te han dado la espalda. Pero hoy tú sigues Señor teniendo gracia por tu pueblo. Gracias Dios. Y Dios estaba diciéndole Jonás tengo una petición para ti. Y el profeta me lo pintó. Gracias Señor. Dime Señor ¿qué es? Y Dios le dijo a Jonás vas a ir donde los asirios a predicar. Y Jonás te reprendo Satanás. Eso no puede ser la voz de Dios. Te reprendo Satanás. Y Jesús estaba allá al ladito y le decía no Jonás vas a ir donde los asirios. Vas a ir a Nínive una ciudad muy importante de Asiria. Yo me imagino la cara de Jonás. Yo me reía porque yo me pinto la cara de Jonás como que ¿What? O sea Dios o sea te volviste loco. Voy a ir donde mis peores enemigos. O sea los asirios eran gente violenta. Los asirios eran gente que reventaban bebés. O sea que mejor dicho que acababan con todo. Donde ellos llegaban había destrucción. Había muerte. Entonces píntense la situación de Jonás. Primero tiempo difícil en Israel. ¿Cierto? Entonces píntate ahora tu situación. Tal vez estés en un momento difícil. Tu casa. La universidad. El colegio. El matrimonio. Los hijos. Tiempo difícil. Y aparte Dios te dice ves y perdona. Ves y honra a ese papá que nunca lo conociste. Entonces tú dices como que te reprendo Satanás. Esa no es tú. Esa no es la voz de Dios. Así se debió sentir Jonás. Y por eso tal vez Jonás dijo esto no es lo mío. Yo mejor como diría un amigo yo me abro. Yo me abro de aquí. ¿Cierto? Y es allí donde nos convertimos en Jonás. Entonces viene el segundo hashtag de la noche. Un aplauso a Katina por favor. Y el segundo hashtag de la noche es todos somos Jonás. Porque a veces estamos Señor voy a tirar mi Jonás en el nombre de Jesús. Tiro mi Jonás para que la tormente. Y Dios te dice no es que tú eres el Jonás. Y estaba en una cita con un ovejo y él estaba diciéndome su crisis y lloraba. Y en ese momento se me prendió el bombillo. Yo tú eres Jonás. Y me dijo líder líder tú juzgas religioso fariseo. Y yo no, no, no tú eres Jonás. Y esta mañana que me escribió le dije me inspirenti me inspirenti me inspirenti entonces todos somos Jonás y hoy Dios quiere que reconozcamos que muchas veces en nuestra vida somos Jonás gracias Katy somos Jonás pero qué podría haber en el corazón de Jonás para tomar esa decisión y cierre sus ojos ahí por cinco segundos y piense Señor qué puede haber en mi corazón para yo no obedecerte qué puede haber en mi corazón para yo no hacer lo que tú me pides que yo haga y tal vez habían sentimientos ocultos en Jonás y eso es lo segundo que tal vez pasó para que Jonás desobedeciera a Dios había sentimientos de rencor tal vez en Jonás ¿por qué? porque es que Jonás vivía en una etapa donde todo el mundo si decías que era cristiano ah tú eres seguidor de Jesús ah tú vas a manantial de Dios ah tú ah tú entonces obviamente Jonás debía tener rabia rabia tenía rencor tenía odio claro que podía tener odio porque él decía Señor cómo me vas a mandar para donde esa banda de asesinos píntense que tengan que ir a predicarle algún día a la banda que secuestró algún familiar de ustedes y ojo a mostrarles el amor de Dios así más o menos se sentía Jonás no Señor yo odio a esa gente pero tal vez tenía miedo porque tal vez lo podían matar o tal vez tenía también culpa y decía no, no yo para Nínive no Señor si estoy apurado aquí en mi casa estoy apurado con mi esposo y con mis hijos ahora tú me vas a mandar para allá y hay que predicar no, 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 no entonces tal vez esos sentimientos ocultos estaban en Jonás y mi invitación es que usted le pida al Espíritu Santo qué sentimientos hay en su corazón que está haciendo que le desobedezca a Dios y no es un momento para confrontar pero sí para exhortarlo a preguntarle al Señor qué sentimientos ocultos hay en su corazón que hace que le diga Señor tú estás equivocado entonces ¿qué hizo Jonás? Jonás se fue para aquí para el terminal y compró un pasaje para Medellín él dijo ni me quedo aquí en Montería ni voy a la casa de mi papá a perdonarlo ni nada me voy para Medellín ¿sí? Jonás cogió un camino a Tarsis a otra ciudad neutra Tarsis tal vez significa eso tal vez significa voy a huir de mis problemas o sea no soy ni sal ni agua no sé soy como no sé no sé un jugo no sé pinte un jugo soy otro un jugo no soy ni sal ni agua sino un jugo ¿sí? eso significa Tarsis ¿sí? entonces resulta que cuando Jonás va camino a Tarsis él coge un barco y se va píntense ustedes que están cogiendo un bus aquí píntense para Medellín y resulta que Jonás va en ese barco con otros marineros rumbo a Tarsis y empieza una tormenta pero una tormenta fuerte una tormenta que tal vez los podía estaban en peligro de muerte pero hay una característica de Jonás Jonás estaba dormidito profundamente pero el caos en el barco era monumental o sea el barco y oraban a sus dioses por favor chahuá cualquier otro dios luna por favor pachamama alguna cosa ayúdanos y Jonás el gran profeta de Dios dormido estaba dormido y el capitán del barco fue a decirle Jonás que haces durmiendo no ves esta gran tormenta que hay y quiero decirles algo aquí puntual muchas veces las decisiones que nosotros tomamos nos crean paz a nosotros pero crean caos alrededor de nosotros y hoy quiero decirles que esa paz no viene de Dios cuando yo supuestamente estoy huyendo de Dios no hago tú no hago no hago esto no hago lo otro yo me voy mejor porque quiero ser libre yo soy progresista y quiero ser libre creas caos alrededor y esa paz no viene de Dios miren lo que dice Mateo 5 9 en la NTV dice Dios bendice a los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios en otra versión dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios entonces tal vez esa paz que estás sintiendo hoy mientras que tu casa es un caos tal vez esa paz no viene de Dios tal vez esa paz no viene de Dios entonces los marineros empezaron a echar suerte que es echar suerte porque así antes le decían a la voluntad de Dios no entonces empezaron a jugar al piedra, papel o tijera Andrés piedra, papel o tijera si yo gano soy profeta si tu pierdes no eres profeta si tu ganas eres profeta si yo gano si yo pierdo no soy profeta vale listo piedra, papel o tijera ay soy profeta y así echaron suerte para ver quien era el culpable de esa gran tormenta y adivina quien le cayó al pobre Jonás al pobre Jonás le cayó él era el culpable claro nosotros somos los culpables tal vez de la crisis en que estamos nosotros somos los culpables tal vez de la tormenta en la que estamos por la decisión de Jonás pero aquí es donde yo quiero que vean la otra cara de la moneda la otra cara de la tormenta por eso esta prédica se llama la otra cara de la tormenta porque la primera perspectiva que nosotros tenemos es uy Jonás pero no que rebelde Jonás que desobediencia eres y tal vez él quería huir porque sentía esa culpa sentía ese miedo y tal vez así nos sintamos nosotros pero hoy Dios va a cambiar tu perspectiva y miren la declaración que hace Jonás la declaración que hace Jonás cuando los marineros empiezan a preguntarle tú quién eres de dónde vienes de qué país eres miren lo que dice Jonás Jonás 1.9 dice soy hebreo contestó Jonás y temo al Señor Dios del cielo quien hizo el mar y la tierra así que esta tormenta es causada por mí por favor tírenme al mar porque se sentía culpable y tal vez una de las perspectivas de Jonás era que él quería morirse él no quería saber nada pero yo me puse a pensar si Jonás quería morirse Jonás se sentía tan culpable porque declara que él teme al Señor que es siervo del Señor quien hizo los mares y la tierra el Dios soberano dice en otra versión porque aún tal vez Jonás decía tírenme al mar porque la tormenta va a parar y saben lo que significa el mar decisión tú quieres ver otra cara de la tormenta tienes que tomar una decisión de algo que Dios te ha pedido hace unos miércoles atrás Luis hablaba de relaciones tal vez Dios te está diciendo deja esa relación pero tú has querido coger para Tarsis con esa relación y se te ha formado la tormenta perfecta pero tal vez ahí en medio de la tormenta tengas que tomar una decisión y tal vez tengas que decir sí Señor yo tengo que tirar el mar mar para que se acabe la tormenta y esa decisión que tomes Dios la va a respaldar porque eso es fe eso es fe cuando tú tomas las decisiones correctas Dios te va a respaldar amén amén ahora habían dos clases de personas en ese barco el primero Jonás tal vez todos seamos Jonás y las segundas personas que estaban en ese barco eran los marineros y los marineros representan la crítica tal vez te estén echando la culpa de lo que está pasando entonces tus papás te echan la culpa por lo que está pasando en la casa o tú le estás echando la culpa a tu papá ¿cuál de los dos somos? ¿los marineros o Jonás? los dos o los dos muy bien ¿quién es esa ungida? muy bien los dos entonces los marineros empiezan a criticar pero hay algo poderoso que pasa en este momento y es que cuando los marineros empiezan a criticar a Jonás Jonás dice no tranquilos tírenme al mar para que vean como la tormenta se para es decir ya voy a tomar una decisión porque los buenos tiempos van a venir y él toma la decisión y cuando la tormenta se para pum se calma porque Jonás se tira al mar adivinen que pasa con los marineros cuidado no me escupan tanto los marineros dicen wow wow señor señor impresionante y empezaron a servirle a Dios y le dieron un sacrificio a Dios o sea que esos marineros llegaron a Tarsis siendo cristianos y allá en Tarsis hay una iglesia manantial de Dios y allá empezaron a asistir y empezaron a hacer mi nueva identidad y empezaron a ir a encuentro imagínense si o no entonces la otra perspectiva de eso es que la decisión que tú tomes en medio de tu tormenta va a ser de bendición para otros benditos al Señor como decía allí Ávila impresionante impresionante y decía y yo decía Dios pero Jonás está en desobediencia Jonás está en rebeldía y Jesús me dijo sí pero tomó una decisión o sea que por una decisión tu vida puede cambiar tu vida puede cambiar por una decisión conforme a la voluntad de Dios y yo creo que Dios dijo wow este man se sentía culpable él se quiere morir pero yo ahora le voy a decir que por esa declaración que hizo que por esa declaración que hizo por decirme que yo soy el soberano que yo soy el creador de todo le voy a parar la tormenta y yo creo que él sintió eso en su corazón y por eso Jonás es un verdadero profeta de Dios y hoy te dice el Señor que cuando tú empieces a escuchar la voz de Dios y tomes una decisión vas a ser un hijo de Dios porque los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios amén listo entonces vean que es otra perspectiva entonces los marineros felices y Jonás tomó la decisión y Jonás ya estaba en el fondo del mar estaba asustado ya estaba en el mar hundiéndose y resulta que para o sea para rematar dice la Biblia que Dios había provisto Dios había provisto un gran pez para tragarse a Jonás imagínense no si con la boca así imagino Jonás yo imagino Jonás no Señor gracias te amo Dios gracias Señor y los jugos gástricos impresionante entonces ya Jonás estuvo en el gran pez y tal vez la la primera perspectiva que tenemos del gran pez es Jonás estás en la mala y esa tal vez es la primera perspectiva que tenemos nosotros no y ahora sí gran pez listo ¿saben qué significa el gran pez en nuestra perspectiva? dejé embarazada a la novia que Dios dijo que que dejara eso es el gran pez el gran pez es que ya estás tan endeudado cuando Dios te dijo ahorra porque no estás siendo un buen administrador las deudas pueden ser el gran pez ¿cierto? no voy a estudiar más me tiré el semestre cuando Dios me venía diciendo estudia esfuérzate el gran pez puede ser me tiré el semestre entonces cuando Dios nos dice a nosotros estudia estudia uno está no señor ¿cómo voy a estudiar? si mira mi papá se fue de la casa no mira mi mamá también no 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 entonces Dios dijo bueno está bien no estudies y perdiste el semestre ¿y a quién le echamos la culpa? a Dios y a nuestros papás si es que estuve tuve problemas en la casa claro nos ponemos en tus zapatos pero estás en el gran pez ¿cierto? pero la perspectiva de Dios de ese gran pez cuando la palabra dice que Dios proveyó a Jonás de ese gran pez la otra perspectiva ya vimos una perspectiva del gran pez ¿cierto? la otra perspectiva del gran pez significan dos cosas quietud y protección porque tal vez esa malísima decisión que tomaste te va a llevar a los pies de Cristo tal vez esa malísima decisión que tomaste y que está creando caos en los tuyos tal vez la va a usar tal vez tu mamá va a orar más por ti porque estás desordenado y estás tirando rodillas por ti estás en el gran pez pero Dios quiere acercarse a él que te acerques a él en ese gran pez y miren la oración poderosa que hace Jonás miren la oración poderosa que hace Jonás dentro del gran pez entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió desde la tierra de los muertos te llamé y tú Señor me escuchaste me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano las poderosas aguas me envolvieron tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron entonces dije miren si esto no es un hombre de Dios oh Señor me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo yo no podía creer esto o sea Jonás dice Señor tú me expulsaste de tu presencia no quiero saber nada o sea tú no quieres saber nada de mí y aún así no tengo otra opción sino mirar hacia tu santo templo porque tú eres mi esperanza porque tú vas a transformar esa situación que estoy viviendo vieron que el gran pez nos acerca a Jesús cierto entonces tal vez ya estás en el gran pez tu novia salió embarazada tus papás se divorciaron tienes muchas deudas estás casi en el divorcio o cualquier crisis que estés pasando y tú dices no Señor te olvidaste de mí pero la declaración de Jonás fue una declaración de un corazón rendido a Dios y en el gran pez Dios quiere que tú te rindas a él el gran pez Dios te dice ya no hay más nada que hacer no hay más nada que hacer yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y ese es el camino que tienes que escoger ¿cómo les quedó el ojo? entonces vean la otra perspectiva del gran pez vean la otra perspectiva del gran pez y lo otro que tiene el gran pez es quietud quédate quieto porque ahí es donde tú vas a escuchar la voz de Dios si Jonás aunque ya se lo ya se calmó la tormenta Jonás estaba en el fondo del mar Jonás no podía escuchar a Dios ahí tenía que proveerlo de un gran pez para poder escucharlo tal vez la tormenta se calmó pero todavía estás ahí como Dios necesita hacer algo hoy en tu vida para que lo escuches porque la ofrenda que más le agrada a Dios es esa que aprendan a escuchar su voz así dice la palabra Jeremías 7.21 entonces eso es lo que nos pide el Señor y allí vamos a empezar a ver otra perspectiva entonces la pregunta es hoy ¿dónde estás tú? ¿en la tormenta o en el gran pez? si estás en la tormenta tranquilo vas a ser de bendición porque esa es la gracia de Dios si estás en el gran pez solo escúchalo dile Señor ya me rindo ya me rindo ya no hay más nada que hacer voy a escucharte y ahí es donde como dice la canción las cuerdas de amor nos atrapan ahora para terminar ¿cómo vamos a ver la otra cara de la tormenta? aún estando en la tormenta ¿cómo vamos a ver la cara del gran pez aún estando en ese gran pez? acuérdense hay dos caras pero Dios solo quiere que veas una solo quiere que veas una la primera pedirle a Dios al Espíritu Santo que mire cuáles son nuestros sentimientos ocultos en nuestro corazón producto de esa tormenta tal vez haya amargura tal vez haya odio tal vez haya rencor tal vez haya miedo tal vez haya culpabilidad porque yo los entiendo yo me pongo en sus zapatos es difícil honrar cuando ese hombre nunca vivió conmigo claro que sí yo los entiendo por eso yo entiendo a Jonás muchos han hablado mal de Jonás pero si Jonás no hubiera sido un gran hombre de Dios no estuviera ahí no tuviera un libro para él porque lo escribieron para él yo sé que es difícil la situación cuando tengo que perdonar a ese que me hirió pero hoy te dice el Señor que cuando tomen la decisión de hacerlo él va a estar contigo él no te va a dejar en vergüenza tal vez tú estás a un clic de restaurar tu casa tal vez tú estás en un clic de restaurar tus finanzas tal vez estás en un sí quiero sí quiero Señor solamente solamente una palabra una palabra de restaurar tu vida lo segundo que vamos a ver la otra cara de la tormenta es ver la gracia de Dios en medio de esa tormenta y en medio de ese gran pez cuando Dios para la tormenta y hace que esos marineros que eran idólatras que no conocían a Dios lo conocieran esa es la gracia de Dios y la perspectiva del hombre es que ¿cómo alguien va a conocer a Dios por mi situación? impresionante pero muchos no quieren ver eso muchos muchos le han dado la espalda a Dios pero la situación que estás viviendo Dios la va a usar para bendecirte para levantarte y nadie va a poder juzgarte porque Dios está contigo yo viví situaciones en mi casa difícil pero gracias a esas situaciones hoy estoy aquí gracias a esas situaciones hoy conocí al pastor Bernardo a lucho a todos mis amigos aquí en la iglesia porque esa es la gracia de Dios Dios no es un Dios de odio no es un Dios que condena la otra perspectiva de Dios es que Él te dice yo te amo tú estás pasando momentos difíciles tienes luchas sensuales luchas en la droga pero yo te amo yo te amo yo no te juzgo es hora de tomar una decisión tres tener fe porque debemos creer que aún en medio de esa tormenta Dios nos va a bendecir Dios te va a bendecir en medio de esa tormenta cuando decidas tirarte al mar cuando decidas tirarte al mar tal vez estés orando porque tus papás vengan a la iglesia tírate al mar y tus papás están aquí en la iglesia tal vez estés orando para que tus hijos ya no sean más rebeldes tal vez tus hijos sean los Jonás de tu casa y tú los marineros es tiempo de que dejes de juzgar y de criticarlos para que ellos puedan tomar una verdadera decisión y allí tú vas a conocer el poder de Dios como hicieron los marineros y cuatro debemos tener quietud para poder escuchar la voz de Dios para poder escuchar la voz de Dios porque en la quietud empieza Dios a restaurar en la quietud Dios empieza a restaurar no en el terremoto no en el fuego no en el huracán como el profeta Elías nos quedamos en la cueva esperando que pase la tormenta pero hoy Dios te dice sal de la cueva para que puedas escucharme para que puedas escuchar mi voz y creo que si hacemos estas cuatro cosas vamos a ver el gran poder de Dios amén los invito a orar iglesia Dios si hoy tal vez no está en las mejores situaciones Señor tal vez hoy estoy en ese barco de la vida Dios y hay una gran tormenta tal vez esa gran tormenta la causaron mis decisiones Dios pero hoy yo quiero ver otra perspectiva hoy yo quiero ver la otra cara de la moneda Dios te lo pido Señor ayúdame a entender que tú tienes un propósito con esta tormenta yo le voy a pedir un favor los demás cierren los ojos por favor por respeto por honra a la otra persona cierren los ojos toda la iglesia y levanten la mano los que ahora creen que son Jonás los que ahora dicen Señor yo soy Jonás aquí no venimos a ser espirituales aquí venimos a abrirle nuestro corazón a Dios y a decirle Señor yo soy ese Jonás yo soy ese Jonás de mi casa Señor yo soy ese Jonás que no ha escuchado tu voz o que tal vez la ha escuchado pero he sido rebelde Señor ábrale su corazón al Señor ahí Señor por la situación que hay en mi casa Dios por mis luchas Señor yo he sido rebelde por mis heridas Señor por mis sentimientos ocultos yo he desobedecido tu palabra y he preferido mejor irme a Tarsis he preferido mejor huir Señor de toda esa situación y hoy te pido perdón Señor porque por causa de esa decisión armé tremendo lío Dios en mi casa armé tremendo lío Señor con los que me rodean yo te pido perdón por eso Dios pero hoy yo decido ver la otra cara Dios hoy yo decido ver otra perspectiva de mi situación Señor yo sé que tú me vas a usar para bendecir a otros Señor lo único que me pides es que tome una decisión y cuál es la decisión que debes tomar ahora toma la decisión ahora es tiempo de honrar al Padre es tiempo de honrar a mamá es tiempo de honrar a papá es tiempo de estar de estudiar de que me vaya bien en el colegio en la universidad es tiempo Señor de ponerme serio contigo de ponerme firme contigo tal vez haya tormentas en tu vida pero Dios quiere que te tires al mar ahora tírate al mar para que Dios calme esa tormenta en tu vida en el nombre de Jesús y le pido un favor a todos los que se han creído marineros y han culpado a los otros de su situación levanten la mano levanten la mano Dios quiere hoy derramar su gracia sobre todos nosotros vamos no le de pena levante levante la mano diga por culpa de mi papá por culpa de mi mamá es que estoy pasando esta situación Señor porque mi papá no está porque crecí sin mi papá por culpa de ese que me hirió por culpa de mi jefe Señor en mi trabajo Dios y yo estoy como los marineros en el barco por culpa tuya Jonás es que estamos pasando esta situación pero hoy te dice el Señor que por causa de ese Jonás tú vas a ver el gran poder de Dios así que es hora de perdonar tienes que perdonar porque cuando Jonás tomó la decisión de tirarse al mar tírenme al mar ellos vinieron y lo tiraron al mar tal vez hoy tu hijo haya tomado una decisión entonces honra esa decisión para que veas el poder de Dios tal vez hoy tu jefe haya tomado una decisión pues entonces respalda esa decisión para que veas el poder de Dios porque eso es lo que anhela el Padre Señor derrama tu lluvia Dios derrama tu lluvia Señor la lluvia de tu gracia Dios Dios